Calima Río Grande, con las mejores carnes de la ciudad, carne de res, cerdo y pollo, huevos al por mayor y al de tal, nos distingue la calidad y el buen servicio. Para su tranquilidad, nuestras carnes cumplen con los requisitos sanitarios e higiénicos exigidos. Calima Río Grande, propietario Víctor Montoya, carrera 12 calle Octava Esquina, domicilios al teléfono 228-0702 y 227-0432. Con la presencia del vicepresidente de la República, doctor Germán Vargas Lleras, de la gobernadora del Valle, doctora Dilian Francisca Toro, y del representante de la constructora, se realizó la firma oficial del proyecto vial Buga Media Canoa, de la malla vial a Buenaventura. El viernes anterior, en el municipio de Dagua, se llevó a cabo la firma del acta de inicio a la Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada Buga Buenaventura, contrato con el que se garantiza la continuación de los tramos que faltan para terminar la construcción de este corredor en doble calzada. Qué buena noticia hoy, que ya se ponga en marcha esta gran obra, un billón de pesos. Hoy se firmó el acta de inicio de la misma, con estos recursos queda todo garantizado. No sólo la terminación de las obras que ya tenemos en curso y que se entregarán todas este mes de diciembre, sino que con este billón de pesos vamos a construir los 21 kilómetros que faltaban de doble calzada, los túneles, los puentes, la ciclorruta, de manera que los vallecaucanos pueden despreocuparse por tener que estar en el futuro limoneando nuevos recursos para su vía. Las obras del nuevo contrato incluyen 26,5 kilómetros de doble calzada, dos túneles, 12 puentes nuevos, una ciclorruta de 7.5 kilómetros y el mantenimiento de 13 kilómetros de vía existente. Al señor vicepresidente quiero darle las gracias porque desde que llegaron, desde hace un año y medio, como lo dijo él, empezó a hacer el seguimiento todas las semanas y todos los meses a la vía. Hemos visto que ahora sí vemos posible que de tres horas que nos gastamos de Buga hacia Buenaventura, nos vamos a gastar cuando se termine la obra, una hora y veinte. Eso es importantísimo para todos nosotros y para ustedes que viven en la vía, que muchas personas pueden tener sus negocios, que pueden tener sus ingresos, porque va a pasar muchísima movilidad por este corredor, pues lógicamente les va a generar mejoramiento de la calidad de vida. Se espera que las obras en la doble calzada Buga Buenaventura culminen en diciembre de este año.